Las oficinas de gestión del riesgo de los municipios del Cesar y los organismos de socorro se encuentran en alerta debido a las fuertes lluvias que se han registrado esta semana con descargas eléctricas y brisas. Bueno, el departamento del Cesar está siendo influenciado por una onda tropical que desde ayer está golpeando la región Caribe. Está ocasionado lluvias de variedad de intensidad con descargas eléctricas. Se espera que estemos bajo la influencia de esta onda tropical el día de hoy y tal vez mañana. Las fuertes lluvias, las descargas eléctricas y las brisas son generadas por una onda tropical que atraviesa el Caribe que ha causado esta situación lluviosa en la región. Sí, lo que pasa es que en esta época estamos bajo la influencia de los vientos alicios, entonces incluye vientos fuertes y descargas eléctricas. María José Páez, coordinadora departamental de gestión del riesgo de desastres del Cesar, dijo en repetir noticias que se están tomando las medidas del caso para evitar afectaciones a los habitantes del Cesar. Bueno, los coordinadores están avisados, nosotros cada vez que LIDA nos envía un boletín también informamos a ellos y tenemos que tener todos los consejos municipales de gestión del riesgo activados con los organismos de socorro pendientes para poder atender cualquier emergencia que se presente en los municipios. Recomiendo a los campesinos y personas en general no ubicarse debajo de los árboles o en campos abiertos cuando se registran las lluvias con las descargas eléctricas porque podría generarse un impacto mortal. A las personas también que no nos expongamos sin una justa causa, si está lloviendo, tener cuidado con las descargas eléctricas, estar bajo techo. Los organismos de socorro y las oficinas municipales de gestión del riesgo se mantienen en permanente monitoreo para conocer de emergencias y alertar a la población.